Y me lo gasto, y me lo vendí Y chico, 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 chico Y me gusta su andar y su caminar Su manera de expresarme las cosas Porque contigo ver a mirar Y saber apreciar que pocos se la gozan Que cuando pasan los azules Me besa del disimulo Y le gusta el sigilo Porque yo no voy de chulo Grande ella tiene el culo Pero yo no doy los datos Ridiculo sería hablarle Porque no le gustan los chivatos Es maduro, es de cuerpo una muchacha Cuando pasan le tiran ocho A los ocho directo los tachan A las ocho nos vemos de noche Ella escondía que su madre No le gusta que yo le vea Yo muy malo y ella muy adorable Ella pasillo una pelea Ella escondía que su madre No le gusta que yo le vea Yo muy malo y ella muy adorable Ella pasillo una pelea La gente dice que me quiso en broma Una mujer moderna porque lleva silicona La teca opera a cucha y el culo de goma Me tiene enamorado Me acuerda hasta de su aroma Vente conmigo a vivir al piso Fágame con besos con tu cuerpo de vicio Aquí no hay sacrificio Yo pago, yo elijo Te quiero como mares de mis hijos Pisa pa' que vaya bien porque yo no voy a estar Cuando lo deje con él no me vayas a llamar Pisa pa' que vaya bien porque yo no voy a estar Me lo hiciste hace una vez, ahora te va, ahora te va No sé pa' que vaya bien, porque ya no voy a estar No te lo dejes comer, no me vayas a llamar No sé pa' que vaya bien, porque ya no voy a estar Me lo hiciste hace una vez, ahora te va, ahora te va Joder, y aquí ya en Mahaya El chino de la fuente con el Maca Esto granada es Me gustan todas las mujeres, no quiere, ella no me quiere Ya que me duele, me duele, me duele No sé que ella no me quiere, ya que me gustan todas las mujeres No quiere, ella no me quiere, ya que me duele, me duele, me duele